La primera expectativa que tengo yo como profesor con mi grupo es que estos chiquitines vengan a divertirse, que la gocen, que la pasen super, que esta experiencia sea única para ellos para fortalecer su proceso de formación más adelante. Y pues entre ese proceso de diversión y de pedagogía con ellos, pues vamos buscando partido a partido llegar al trofeo que es como el objetivo final.